Un festín para los sentidos. Descubre nuestra gastronomía de alta calidad. Déjate sorprender por nuestras combinaciones únicas y refrescantes, cuidadosamente preparados por nuestros expertos mixólogos. Sumérgete en una variedad de sabores cautivadores, que van desde lo asiático hasta lo italiano. Comienza tu travesía con un valiente trago de mezcal de gusano de maguey, que desafiará tus papilas gustativas. Y para aquellos amantes del chocolate, descubre una bebida milenaria en Chocostory. Adéntrate en el famoso restaurante de Novo de los Cabos, donde encontrarás una fusión de sabores vanguardistas y tradicionales, que te transportarán a un paraíso gastronómico. Déjate consentir por Gurú y Lotus, la pareja perfecta en gastronomía y coctelería, quienes te deleitarán con una amplia variedad de creaciones. Vive una experiencia gastronómica inolvidable que despertará todos tus sentidos. Te esperamos con los brazos abiertos.